para disfrutar de este vídeo debes dejar de pensar de manera muy lógica este material trata sobre los pensamientos de una persona que visualizó un futuro bastante aterrador sin limitar su imaginación así que es necesario que para que este vídeo te entretenga o por lo menos te sea útil en este momento deberás destrabar tu capacidad imaginativa deja entrar a la ficción e imagina un futuro tan extraño y retorcido como el que te contaré a continuación nos persigue en vez de nosotros a él nuestra evolución nos ha inquietado desde que tenemos noción de lo que realmente significa estemos de acuerdo o no con la teoría de darwin esta es una de las preguntas que siempre ha rondado nuestra cabeza nuestra evolución como especie como seremos de aquí a unos cientos miles o tal vez millones de años sé que también sabemos que la posibilidad de autodestrucción limita nuestra creatividad para imaginar un mundo post homo sapiens pero esto no detiene a algunos como por ejemplo dougal nixon escritor de man after man man after man and anthropology of the future de 1990 es un libro meramente especulativo escrito por el geólogo escocés dougal nixon que bebe de las profundas fuentes de la ciencia ficción para explorar las posibilidades de la evolución de los seres humanos de aquí a nada menos que 5 millones de años siempre teniendo en cuenta que antes no nos hayamos extinguido para siempre fundamentalmente dougal nixon se basa en el hipotético efecto de la ingeniería genética en nuestro devenir vital a lo largo de los milenios la línea temporal comienza a los 200 años a partir de ahora cuando el hombre como lo conocemos comenzaría a transformarse en varias criaturas genéticamente modificadas a ella nos encontramos con el nacimiento de una nueva especie de ser humano que cataloga como aqua morph o aquatics seres marinos con branquias en vez de pulmones para respirar bajo el agua que evolucionarían durante cerca de unos 50 mil años esto inevitablemente nos recuerda a water wall la película protagonizada por kevin costner en el que se nos presenta un mundo post apocalíptico en el que ya no existe tierra firme en este lugar los humanos son claramente destinados a permanecer en el agua en este mundo existe un nombre que ha evolucionado éste tiene la capacidad de respirar bajo el agua sumergirse a gran profundidad y además posee patas de rana es una analogía bastante clara en referencia a un principio evolutivo como seres acuáticos pero sólo es un ejemplo continuemos también en el libro se muestra la aparición del tipo vacuomorph humanos cuyo adn se ha dirigido para soportar la vida en el vacío del espacio su piel y sus ojos llevarán capas protectoras para aguantar la presión es en ese momento cuando dougal nixon prevé un derrumbamiento eventual de nuestra civilización con algunos seres humanos afortunados escapándose para colonizar el cosmos con la ayuda de estos vacuomorph esto ocurrirá según dixon en torno a los 500 años los seres humanos alterados genéticamente que queden en este valle de lágrimas deberán hacer frente desde entonces a un nuevo fenómeno como no habrá laboratorios abiertos tras el cataclismo las modificaciones evolutivas se desarrollarán naturalmente y habrá muchas nuevas formas de hombres resultantes de la selección natural que intentarán coexistir para mantenerse seres humanos coloniales con un solo padre reproductivo seres humanos acuáticos que nadan y pescan con la habilidad de una nutria speak teeth o seres humanos rapaces hombres felinos con dientes de sable que ocuparían el espacio dejado por los lobos y los osos e incluso seres humanos parásitos desarrollados a través de cambios naturales aunque pensándolo bien ya somos un parásito de todas formas así ocurrirá hasta pasado los 3 millones de años tiempo en que podremos ver desfilar por delante de nuestras narices a cosas como el ant man unos hormiguero humano que habitará los bosques templados y al que no le hace efecto el ácido fórmico de las hormigas slothman o el gigantropus arbófragus una especie de extinto magetario tan pesado que no puede mantenerse en pie y con garras gruesas para derribar las ramas o el escurridizo arenatropus longipis un pequeño granglim de pies ligeros que habitará los desiertos transportando una especie de cauto dentro de su cuerpo después de 5 millones de años de evolución ininterrumpida los descendientes del hombre moderno que se retiraron al espacio volverán a casa por navidad para poner un poco de orden en este sin dios de especies entonces el mundo sí que cambiará dramáticamente y aquello se convertirá en una auténtica babilonia de razas y pareceres ahora los seres humanos que se habrán traído consigo otras formas de vida de sus viajes estelares competirán por respirar el poco oxígeno que quedará en nuestra atmósfera así la cyborg tecnología alienígena ayudará a crear una especie humana con nuevos sistemas de respiración más eficientes luego volverá la modificación genética para conseguir seres humanos a la altura de titanes con múltiples brazos esto para la construcción de grandes edificios y ciudades o tan pequeños como un grano de sal para la elaboración de dispositivos a nano escala para solucionarnos la vida una vez hayamos dejado con la ayuda de nuestros amigos los extraterrestres la tierra definitivamente en ruinas y sin un gramo de oxígeno toda la vida terrestre en el planeta habrá desaparecido pero la vida continuará en el fondo de los océanos del mundo en el oasis subacuático que queden esto según la afirmación de dougal nixon en el abismo en la fosa de las marianas de nuestra evolución seguirá entonces el piscantropus profundos un descendiente de un monstruo acuático ahora extinto que será el que recolonice eventualmente la superficie de la tierra para dar comienzo un nuevo ciclo de vida del ser humano como podemos entender sobre los relatos e historias de dougal nixon el hombre no evolucionará para prosperar como especie o como civilización sino para sobrevivir a nuestras propias estupideces sé que se trata de ciencia ficción pero no deja de ser aterrador la forma en que se enfoca nuestra futura realidad y si nos vamos más allá podemos darnos cuenta que el preconcepto que tenemos todos sobre una raza que conquistará mundos enteros algún día nos sigue propiciando un porvenir prometedor para la raza humana el tema es que al ritmo en el que vamos ese futuro se aleja cada día más estamos liquidando literalmente el planeta y así no nos quedará otra opción más que tratar de sobrevivir en el futuro y evolucionar de acuerdo a las adversidades ambientales lo cual más que evolución estaremos involucionando como civilización volveremos a las cavernas volveremos a escondernos volveremos a una tierra sin ley más que la del más fuerte a ver cuál es tu reflexión acerca de este vídeo sé que estamos hablando de ciencia ficción lo entiendo dime qué piensas cómo te parece que evolucionará el ser humano desde ya muchas gracias y hasta pronto que nos vemos en el próximo vídeo de la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.